La no repatriación del personal enfermo no garantiza que estemos libres de posibles casos. La segunda es que toda la ayuda que podamos trasladar al epicentro de la infección, que incluya recursos humanos, exige tener una garantía de poder ser repatriado en caso de necesidad. No solamente es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es una exigencia de las organizaciones no gubernamentales que tampoco pueden conseguir seguros para hacerlo. Y, además, le recuerdo que en el 2006 el presidente Rodríguez Zapatero aprobó un real decreto para cooperación internacional para la repatriación, precisamente, de cooperantes que lo necesitaran. Artículo 10, apartado E. Cooperantes estamos hablando, cooperantes, no otro tipo de personal. Ahora ustedes me dirán, no, no decimos que no vengan, decimos que vengan a un sitio donde estemos preparados para ello. ¿Saben ustedes cuántos hospitales tiene preparada la ciudad de Nueva York para esto? 11 millones de habitantes, ¿eh? ¿Cuántos hospitales tienen preparados? Ni lo sabe, ni lo importa. Esta es una muy buena pregunta. ¿Tienen exactamente ninguno? Ha habido que liderar una respuesta unida desde el primer momento y se hizo con la Comisión de Coordinación con la Comunidad de Madrid, donde se designaron los dos portavoces, como se sabe, uno de la Comunidad Autónoma y otro del Ministerio. Se ha estado en contacto permanente con los organismos europeos e internacionales. Se ha coordinado a todos los expertos implicados en el caso, primero a través de la ponencia de alertas de salud pública y respuesta rápida con las comunidades autónomas en colaboración con las sociedades científicas. Y desde el viernes, como ustedes saben, está constituido el Comité Especial en contacto con el Comité Científico. Este es un problema que requiere una gran colaboración internacional y, por supuesto, una gran colaboración nacional, que es que nos cansamos de repetirlo para poder dar respuesta a esta enfermedad, la respuesta que esta enfermedad requiere y con ese objetivo debemos seguir trabajando. Puede que la gente no lo conozca, pero el Ministerio ha estado trayendo todo aquel armamentario de tipo de medicamentos que existen para tratar esta enfermedad. Sabemos que no tiene tratamiento, pero existen tratamientos experimentales que pueden ayudar en este caso a la paciente a poder recuperarse desarrollando sus propias defensas. Tiene la palabra el señor Moreno. Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, gracias por la exhaustiva comparecencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. Para responder a todas las cuestiones planteadas por ustedes, tiene la palabra la señora ministra, doña Ana Mato. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero, como no puede ser de otra manera, agradecer su intervención a todos los portavozos parlamentarios. Gracias. Gracias.